Hola chicos, a continuación les voy a enviar un video que también encontré acerca de las subtracciones con kanji, lo encontré interesante, por lo tanto véanlo, coméntenlo en familia y pide a un adulto que creen unas subtracciones con kanji y vea la posibilidad de poder resolverla correctamente, ya, cariños. Beta y Pi están recorriendo la isla Tau pidiendo a todos los matecitos que colaboren con ellos porque quieren recaudar cuadernos para regalárselos a los niños del mundo que no tienen para comprarlos. Recordad que siempre debemos ayudar a los que lo necesiten, en lo que podamos. Ya han recaudado 538 cuadernos, pero se han dado cuenta que entre los cuadernos que les han dado los matecitos hay 127 usados y no les sirven todas las hojas. Ahora yo me hago esta pregunta, ¿cuántos cuadernos nuevos han recaudado Beta y Pi? Para poder resolver este problema, debemos restarle a los cuadernos que han recaudado Beta y Pi, que son 538, los cuadernos que ya están usados, que son 127. Recordemos cómo debíamos hacerlo. Lo primero que debemos recordar es que para poder restar dos números, debemos colocar el número más grande en la parte de arriba y el número más pequeño en la parte de abajo. Tenemos que hacer que coincidan unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y así hasta que terminemos de colocar todas las cifras de nuestro número. En este caso, el número más grande es 538, que es el número que debemos colocar arriba y el número más pequeño, que es 127, es el que debemos colocar abajo. Ya tengo la resta colocada. Lo segundo que debemos recordar, antes de empezar a hacer la resta, es que siempre comenzamos a restar por las unidades. Bueno, pues como ya hemos recordado todo, podemos empezar a hacer nuestra resta. Como hemos dicho antes, empecemos por las unidades. Así que hacemos 8 menos 7, que es 1, y colocamos el 1 en lugar de las unidades. Entonces, seguimos, ahora tenemos que restar las decenas, y hacemos 3 menos 2, que también es 1, y en este caso colocamos el 1 en el lugar de las decenas. Por último, restamos las centenas y tenemos 5 menos 1, que son 4, y ponemos el 4 en el lugar de las centenas. Ya tenemos el resultado de nuestra resta. Beta y pi tienen 411 cuadernos nuevos. Como ya hemos recordado cómo se hace una resta sin llevadas, ahora vamos a aprender cómo se llaman cada uno de sus términos. El número más grande, que es el que se coloca en la parte de arriba, se llama minuendo. Al número más pequeño, que es el que se coloca en la parte de abajo, se llama sustraendo. Y al resultado de la resta, se le llama diferencia. Así de fácil. Bueno chicos, en esta ocasión, es a Ro a quien debemos ayudar. Ha recibido en su tienda una caja con 816 pantalones de deporte. Si el profe de educación física le había encargado 379 pantalones para la matescuela, ¿cuántos pantalones le quedan a Ro para vender en su tienda? Al igual que antes, lo que debemos hacer es restar, en este caso, los pantalones que ha recibido Ro, que son 816, menos los que ha encargado el profe de educación física, que son 379. Recordemos que el número más grande debe ir arriba y el número más pequeño debe ir abajo. Ya tenemos la resta colocada. Vamos a ponerle nombre a cada uno de sus términos. El número más grande, que es el que colocamos siempre arriba, se llama minuendo. Y el número más pequeño, que es el que colocamos debajo, se llama sustraendo. Vamos a realizar nuestra resta. Empezamos por las unidades. Lo primero que vemos es que la cifra de las unidades del minuendo, que es 6, es más pequeña que la del sustraendo, que es 9. Así que nuestra resta es conllevadas. Vamos a recordar cómo se hacían estas restas. Para poder restar, le quito una decena al minuendo. Así que 1 menos 1 son 0. Nos quedan 0 decenas. Ahora convierto la decena en 10 unidades, que se la sumo al 6. Ahora tenemos 16 menos 9. Y ya sí podemos restar. 16 menos 9 son 7. Y colocamos el 7 en el lugar de las unidades. Pasamos a las decenas y de nuevo vemos que la cifra de las decenas del minuendo, que es 0, es más pequeña que la del sustraendo, que es 7. Así que debemos hacer lo mismo que antes, pero en esta ocasión vamos a quitar una centena al minuendo. Así que hacemos 8 menos 1 y nos quedan 7 centenas. Ahora convertimos la centena que hemos quitado en 10 decenas. Y se la sumamos a las 0 decenas que nos habían quedado. Y ya podemos restar. Ahora tenemos que restar 10 menos 7, que son 3. Colocamos el 3 en el lugar de las decenas. Por último, vamos a restar las centenas. En este caso, la resta es muy sencilla, porque la cifra de las centenas del minuendo, que es 7, porque debéis recordar que la habíamos quitado una centena, es más grande que la del sustraendo, que es 3. Así que restamos 7 menos 3, que es igual a 4. Y colocamos el número en el lugar de las centenas. Ya tenemos resuelta nuestra resta. A Roo le quedan 437 pantalones para vender en su tienda. Recordad que hemos dicho antes que el resultado de la resta se llama diferencia. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto en esta explicación, para que así os quede todo mucho más claro. Vamos a coger una resta como ejemplo. Por ejemplo, nos servirá 27.419 menos 18.034. Es un ejemplo difícil. Si sabéis hacer esta, sabréis hacer todas. Lo primero que tenemos que recordar es que el número más grande es el que debemos colocar arriba. En este caso, el 27.419. Y el número más pequeño, que en nuestro ejemplo es 18.034, debajo. Siempre unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, unidades de millar debajo de unidades de millar, y así con todas. Nosotros ya tenemos colocada nuestra resta. Ahora recordamos que al número más grande, que es el que colocamos arriba, se le llama minuendo. Al número que tenemos debajo, que es el más pequeño, se le llama sustraendo. Y ahora, cuando hagamos nuestra resta, al resultado, le deberemos llamar diferencia. Por último, debemos recordar que siempre comenzamos restando por el lugar de las unidades, y debemos fijarnos siempre si la cifra del minuendo es más pequeña que la del sustraendo. Y si esto es así, debemos quitarle una decena al minuendo, que convertiremos en 10 unidades. Debemos hacer lo mismo si esto sucede con las decenas, centenas o con el resto de cifras que tenga nuestro número. Como ya hemos recordado todas las cosas que debemos tener en cuenta antes de hacer nuestra resta, vamos a resolver la que habíamos puesto como ejemplo. Comenzamos restando las unidades. En este caso, la cifra del minuendo es mayor que la del sustraendo. Así que podemos restar directamente. Hacemos 9 menos 4, que son 5, y colocamos el 5 en el lugar de las unidades. Pasamos a las decenas, y nos fijamos que la cifra del minuendo es más pequeña que la del sustraendo. Así que para poder restar, debemos quitar una centena al minuendo. Por lo que nos quedamos con 3, y convertimos una de ellas en 10 decenas. Ahora tenemos 11 menos 3, que son 8, y colocamos el 8 en el lugar de las decenas. Continuamos con las centenas. Miramos la cifra del minuendo y vemos que es más grande que la del sustraendo. Así que restamos directamente. Hacemos 3 menos 0, que son 3, y colocamos el 3 en el lugar de las centenas. Seguimos con las unidades de millar, y en esta ocasión la cifra del minuendo es más pequeña que la del sustraendo. Así que para poder restar, debemos quitar una decena de millar, por lo que nos quedamos con una, y la convertimos en 10 unidades de millar. Ahora tenemos 17 menos 8, que son 9, y colocamos el 9 en el lugar de las unidades de millar. Por último, debemos restar las decenas de millar. Como en este caso la cifra del minuendo es igual a la del sustraendo, restamos directamente y hacemos 1 menos 1, que es 0. Y colocamos el 0 en el lugar de las decenas de millar. Ya tenemos resuelta nuestra resta. Recordamos que al resultado se le llama diferencia. Y ya sabemos que la diferencia de esta resta es 9.385. Y ya sabemos que la diferencia de esta resta es 9.385.